... ... ... ¡Qué buenista! ¡Ay, que te caes! ¡Ay, que te caes! ¡Te caíste! ¡Te caíste! Oh, mira qué orejita ¡Oh, mira qué orejita! ¡Oh, mira qué orejita tiene! ¡Esta cerdita guapa! Tiene una orejita muy bonita. ¿Te va? ¿Te va a hacer cosas de cerdita? De cerdita guapa, ¿sí? ¡Adiós!